Música Ideas para el campo La máquina para dosificar, para donar cultivos con dosificación precisa Esta es una máquina que tiene un dispositivo que uno lo puede calibrar de 40 gramos Subiendo aproximadamente de 5 en 5 hasta llegar a 80 gramos El agricultor puede disparar el abono con excelente precisión El abono va a la espalda, más o menos 20 kilos Va totalmente impermeable, no se moja Es muy cómoda y el trabajo se hace con mucha rapidez Dos o tres veces más rápido de lo que antes se hacía La abonadora con dosificación precisa es muy útil en los cultivos de café, de frutales, de hortalizas Todo cultivo que requiera más o menos un porcentaje de 40 gramos hacia arriba El agricultor puede inyectar el abono en media luna, en círculo, en un solo sitio Puede graduarlo, por ejemplo, si está en 40 gramos Lo puede graduar a 45 gramos, a 50, a 55, a 60, hasta llegar a 80 gramos También tiene un dispositivo aledaño al gatillo que puede modificar el peso del abono Por ejemplo, si está en 40, bajarlo a 38 o a 35 gramos Esta abonadora funciona excelentemente con abono químico granulado Urea, triple 15, cualquier abono químico seco Con esta máquina, los agricultores pueden llegar a hacer el trabajo casi tres veces más rápido de lo que antes se hacía Si una persona, si demoraba tres días para descargar cierta cantidad de abono Ahora lo puede hacer en un solo día, con mucha comodidad, con mucha rapidez Teniendo muchas ventajas que, por ejemplo, si se larga un aguacero El abono está totalmente sellado, no levanta la humedad por ningún lado La persona está totalmente erguida, trabaja muy cómoda Va a hacer el trabajo con mucha comodidad, mucha rapidez Y se vuelve algo muy placentero abonar con estos equipos Y lo más importante es que siempre va a disparar el abono preciso Ni un gramo más, ni un gramo menos